Estamos románticos de la tarde Los románticos de cada y cada mayo Esa es la hoja querida A ver tengo yo con ganadores Donde está la galleta más bulliciosa Esa es Oye que lo cantamos A ver quién se le sabe ¿Quién se le sabe? Vamos chicos Eso De este corazón De este amor Todo lo que sigue haciendo No me imagines que vas a llegar Cuando se te hace con tiempo la razón Que cuando tú bailas en tu corazón Que cuando caminas te quiero besar Y cuando caminas te van a pasar Yo no imaginé lo que me va a pasar No me imagines que me ven a morar Quiero que te digas sin ilusiones Que cuando quede Por ese amor A ver lo que dice Que he sentido amor Y nunca imaginé Que ir a ser de mi No me imagines Y nunca imaginé Y nunca imaginé Y nunca imaginé yo solo hoy son domingales a la canción ¡ay! ¡compero mágica de Quintamayo! ¡Gracias a la señora Caltesa por la invitación a estos carnavales! ¡ay! suena, suena ¡como no voy a esperar a la señora Caltesa! ¡Nos invitó a tratar de pasar con la gente de Loja de Quintamayo! ¡La costa de la sierra! ¡Arriba, barcelonistas! ¡A ver, la gente amarilla! ¡Es arregloca arriba! ¡Tan poquitos! ¡Tan poquitos, salen! ¡Ay! ¡Suélteme, suélteme, suélteme! ¡Y vamos a ver con los barcelonistas! ¡Gracias! ¡Y yo que amada tu carnaval bien! ¡Asíste la música si vete! ¡Caltamayo! ¡Los chicos del camino hoy! ¡Así es! ¡Cabien de aquí anda la bolichita! ¡Porque vivo tomando! ¡Cabien de aquí anda la bolichita! ¡Porque vivo tomando! ¡Cabien de aquí anda la bolichita! ¡Porque vivo tomando! ¡Cabien de aquí anda la bolichita! 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 Que no te vas a salir de ti O te vas a ver tus amigos Te vas a mejorar Y no te quieres amor Hoy no te quiero olvidar el tema Y no te quieres amor Te vas a acordarte de ti Y no te quieres amor Y como el frío El frío de encontrarte O con el azul como el grío No te sabes no más Y no te quieres amor Hoy no te quiero olvidar el tema Y no te quieres amor A todos los ciudadanos, ciudadanas del Cantón Catamayo A todos los barros, a todos los cantones vecinos A las diferentes provincias que nos acompañan en esta tarde El gran municipal ha querido organizar estos eventos Para que ustedes puedan disfrutar del hermoso clima de Catamayo La ciudad del eterno sol Así que con mucho cariño, bienvenidos Y que disfruten estos hermosos carnavales Mucho raro su aplauso porque acá estamos gratis Nos pagamos absolutamente juntos ¿A qué o no? Estos templos son los que siempre creina Vamos. Venga, venga. Venga. Inglaterra y por siempre, te iguales en dos. Puedes cometer y busque a un bebé. Puedes cometer y busque a un bebé. ¡Mane! ¡Toda! ¡Soy! Estoy burtado. No girarás porque triste llorarás. ¡Que lo bailes! Lo mirás como sumitución que llorarás porque triste llorarás. ¡Jugia! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Fuerte, 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 fuerte!